El comité clínico que asesora la Junta anunció hoy cuál será el protocolo para las reuniones familiares navideñas. El consellero ha recordado que Galicia cerrará del 23 de diciembre al 6 de enero, excepto por visitas de familiares u otros motivos de fuerza mayor como laborales, educativos o de salud como el resto de comunidades autónomas. El máximo de personas que se pueden reunir es seis convivientes sin contar a los niños de menos de 10 años. Otras recomendaciones del comité son no salir de casa si se tienen síntomas, reunirse al aire libre de ser posible, mesas grandes para que haya al menos un metro y medio de distancia entre comensales, uso de mascarilla en todo momento, una sola persona debe ser la encargada de poner la mesa con las correspondientes desinfecciones, abstenerse de saludos y de compartir bebidas, minimizar los contactos los días previos y no mezclar unidades familiares en las distintas cenas o comidas. A día de hoy, o número de casos activos en Galicia está en 5.853, con 53 personas ingresadas na UCI e 301 ingresadas en planta. Esto supón, no caso da UCI, un 70% menos do noso pico máximo na primavera pasada, no caso da UCI e un caso de hospitalización convencional. Como saben, as normas que ponemos son debatidas intensamente nos comités clínicos, que se reunen dos veces a semana, repito, onte por la noite a esta última hora. Tambén hay unha reunión sobre sobre os gromos, que ten lugar os vendres por la mañan. Vimos incorporar un subcomité específico para vacina do COVID. Si unha persona viene de fuera de Galicia, tendrá que completar el registro de viajeros y se contemplará realizar pruebas diagnósticas como se viene haciendo hasta ahora. Tendrán que anotarse y recibirán una llamada con la cita para la prueba. Durante todas as navidades, el toque de queda seguirá vigente entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, a excepción de dos días. Nochebuena y Noche Vieja cuando se retrasa hasta la una y media.